abogados advierten a empleadores que contratan a inmigrantes sobre cartas del seguro social son las cartas de no coincidencia son las cartas que les hemos estado diciendo que le están llegando los empleadores la administración federal ha fortalecido acciones para ubicar fraudes en autorizaciones de empleo en la primavera de 2019 la administración del seguro social renovó su práctica para enviar avisos de solicitud de corrección de elegibilidad de empleo una medida que se considera como parte de las acciones para ubicar a inmigrantes indocumentados que pudieran estar cometiendo fraudes y eso lo están haciendo con la carta de no coincidencia esa carta de no coincidencia le está llegando a mucha gente aquí me dice el comunicado que se ha enviado ya más de medio millón de cartas y avisos y van a seguir adelante esas cartas por lo que nosotros sabemos van a llegarle a todas las compañías principalmente a los que ellos piensan que puede haber gente indocumentada que es en la industria de la hospitalidad la industria de la construcción y la industria de la agricultura esos son las tres mayores que ellos tienen ahorita pero no están dejando fuera ninguna otra compañía queriendo decir que si hay una prioridad en la hospitalidad en la construcción la agricultura que la hospitalidad pues podrían ser hoteles podrían ser restaurantes que hay trabajan mucha nuestra gente ricardo en la construcción quien yo conozco muchísima gente que no tiene documentos y trabajan en la construcción y en la agricultura todavía más pero en todo esto que estoy mencionando se puede trabajar con el número que les estoy comentando que les procesamos y que les dé el gobierno el número está en pantalla por si te interesa saber más acerca de ese número pidas información pero una cosa que te quiero pedir y decir no es de que nada más proceses el número el número no te va a salvar de una deportación el número no te va a salvar de un problema legal de robo de identidad tienes que despegarte de ese seguro social y al mismo tiempo obtener el número si no lo entiendes te lo vamos a explicar en persona como tú quieras por teléfono pero las dos cosas van atadas de la mano no es una no nada más puedo nada más despegarme del seguro social yo no usarlo para crédito pero sigo trabajando con mi seguro social falso y tampoco es o pues nada más dejo de usar el seguro social en el trabajo y sigo teniendo crédito con un seguro social falso no porque entonces te estamos dejando a medias y te estamos dejando una situación todavía más precaria porque entonces no vas a saber qué hacer cuando se te presenten problemas más graves y se van a presentar el que no actúe en este momento se está preparando y ojalá y no sea el motivo y tampoco sea lo que estás haciendo el que no haga nada en este momento se está preparando para que lo saquen del país para que lo encarcelen para que lo acusen de un crimen tú eres esa persona claro que no tienes que pasar la voz por eso les pido que le pongan like al vídeo para que más gente lo vea por eso les pido que compartan el vídeo para que esto llegue a más personas y también nosotros lo cortamos en secciones para que también lo puedan enseñar por secciones pero una persona que quiere ese número para seguir adelante también se tiene que despegar de ese seguro social falso ahora detallan las cosas ricardo para que entiendas esto que supuestamente este asunto clave para los empleadores se utiliza este documento supuestamente solamente para avisarles de que hay una discrepancia en la información pero no pueden correr al empleado no le pueden pedir mucha información porque entonces el empleado puede demandar pero aquí me veo es una trampa completa porque cómo va a demandar el empleado si sabe que tiene un seguro social falso si es algo que se puede aliviar los empleadores están diciendo que los van a mandar directamente al social security administration o sea al departamento del seguro social que va a ser nuestra gente yendo al departamento del seguro social y diciendo oye qué hago este pues yo uso este seguro social falso para trabajar están declarando un crimen que podría pasar o sea yo no recomendaría que fueran y claro está mucha gente dice mejor renuncio van a decir tony este seguro me salió bueno y necesito un documento a certificando que que el número me pertenece eso y que no le va a decir a nadie le va a llegar a decir al empleador no no es mi gente esto no no trabaja así es tan grave la cosa de que mira una noticia viene a la otra lo que estabas mencionando tony de lo del itin verdad aquí no nos ahorita nos mencionaste es varias cosas varios trabajos en los cuales el gobierno está enfocando más en lo de no coincidencia pero toda nuestra gente que nos está viendo ahorita que ha hecho taxes con su número de itin para eso era el itin para identificarnos quién es esta persona que está haciendo taxes con un número de seguro social que nos pertenece tu empleador les mandó una carta al irs con con una forma w2 o 10 90 lo que hace con un seguro social falso y tú vas y haces los tax con el número de itin o sea prácticamente ya saben que estás en un seguro social que no te pertenece entonces como dice tony nada más es cuestión de tiempo porque están mandando cierta cantidad de de cartas a los empleadores somos millones de personas eso no quiere que no te va a pasar a ti si es que todavía no te llega es cuestión de tiempo nada más pero como dice tony hay que actuar antes de que estemos en esa situación para poder tener una opción con ese número que nos está mencionando ahorita es una bomba de tiempo lo acabas de decir muy bien es una bomba de tiempo que no sabemos cuándo te va a estallar en las manos pero si tú te vas a esperar a que te estallen las manos teniendo ahí todo el equipo de ayudando a la comunidad que te puede prevenir a que eso no pase desactivar esa bomba vamos a decir mejor llama o sea cuál es el problema que tenemos de no querer prevenir algo que ya está puesto en la mesa y que va a pasar yo te invito a que el número que esté en pantalla lo llames y por por lo menos para obtener toda la información que necesitas y de esa manera estar mejor prevente porque ya que no te prevengas y ya que pasen cosas graves vas a necesitar un abogado y el abogado no te va a cobrar poquito ahorita es un gasto mínimo ya que necesites un abogado vas a necesitar miles y miles de dólares y lo más probable es que no terminen bien las cosas y